Y esto es Dael y Julia Retra Me parece mentira que después que te amé como siempre te he amado Y tú me dices que te vas, que encontraste otro amor, que encontraste otros brazos Y tú dices que a mí, que nada me importó, que yo nunca te quise Que fui yo el que falló, que por eso te vas y me dejas muy triste Y tú, escapando por tu nuevo amor Y yo, llorando porque triste estoy Solo tú, te marchas por la madrugada Y nunca te ha importado nada, de lo que puedas sentir Y yo, extrañando todas tus miradas Pensando en tu piel mojada Soñando lo que pudo ser Y yo, extrañándote Cada madrugada Me parece mentira que después que te amé como siempre te he amado Y tú dices que te vas, que encontraste otro amor, que encontraste otros brazos Y tú dices que a mí, que nada me importó, que yo nunca te quise Y fui yo el que falló, que por eso te vas y me dejas muy triste Y tú, escapando por tu nuevo amor Y yo, llorando porque triste estoy Solo tú, te marchas por la madrugada Y nunca te ha importado nada, de lo que puedas sentir Y yo, extrañando todas tus miradas Pensando en tu piel mojada Soñando lo que pudo ser Suave, suave, suave Y otra vez Y otra vez Solo tú, te marchas por la madrugada Y nunca te ha importado nada, de lo que puedas sentir Y yo, extrañando todas tus miradas Pensando en tu piel mojada Soñando lo que pudo ser No te ha importado nada, de lo que puedas sentir